Hola, me llamo José Sánchez Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y voy a ser uno de los tutores de este curso titulado la Programación Didáctica, Elementos y Procesos de Elaboración, que vamos a impartir utilizando el campus virtual de la Universidad de Málaga. Este curso es una guía para la confección o actualización de una guía docente a través de la concreción de los elementos curriculares básicos que debe contener, competencias, contenidos, metodología, evaluación, etc. Pretendemos que los asistentes al curso, en primer lugar, conozcan la legislación básica sobre la guía docente. En segundo lugar, que conozcan recursos metodológicos para el aula. Y en tercer lugar, que centren su atención en un tema actual como es la evaluación. Con respecto a la estructura del curso, va a estar dividido en tres bloques. En el bloque 1 se comenta el proceso para la elaboración de los planes de estudio y algunas normas de interés para el profesorado. En el bloque 2 tratamos algunos elementos básicos de una guía docente. Y en el bloque 3 nos centramos en el apartado de la evaluación respondiéndose a cuestiones sobre qué evaluar y cómo hacerlo. Sobre la evaluación del curso, en cada bloque vamos a realizar primero un cuestionario de autoevaluación que se podrá realizar tantas veces como se necesite y que estará situado dentro de un paquete en formato web en el que se desarrolla. Igualmente, el contenido teórico de los mismos, que también se ofertará en PDF disponible para su descarga. Confeccionaremos igualmente un segundo cuestionario de autoevaluación al final de cada bloque utilizando Campus Virtual. Pero en este habrá que obtener una calificación determinada para poder seguir con el contenido del curso. Y por último, se solicitará una tarea relacionada con el contenido de cada bloque. El curso tendrá una duración de seis semanas para desarrollar los tres bloques de que consta. Esperamos que los contenidos del curso faciliten los conocimientos necesarios para la confección de una guía docente ajustada a la normativa y que sus elementos respondan al momento histórico en el que nos encontramos. Gracias por ver el video.